¡Gracias! Pero aquí tienen, señores, este que anda, y no la cree, el español, Guadra Querétaro. Un buen entrenamiento, señores, que vamos a ver. Bueno, señores, ahí estamos, ya anda adentro, el español, la belleza negra, señores. Por ahí a los que andan haciendo trabajo, ahí les pedimos ahorita ya que vengan hacia las puertas. Dejarles el carril libre a los del compromiso. ¿Qué tenemos esta tarde entre Cuadra, Querétaro, Cuadra Martínez, señores? Los yokis se desean suerte, se dan la mano, en el abrazco. Algo que se ve muy seguido. ¡Todo listo, señores! ¡Se vinieron! El demostrar que eres hombre, de hacer las cosas derechas, eso te hace respetado. Siempre hay que tenerlo en cuenta, y si se acaba la lumbre, tienes que poner más leña. Cuando tenía poca edad, eran pocos privilegios, los que yo podía gozar. Ahora solo son recuerdos, varios gustos yo me doy, y disfruto lo que tengo. Cuando me han llamado al ruedo, ya se los he demostrado, porque cuando se ha ofrecido, si puedo les doy mi mano. Mis amigos y parientes, lo tienen bien comprobado. Y hay que forjanos uno, compa Chalón, ahí le va compa Daniel, y no se agüite compa Berrugas, puro Pueblos Unidos. Cuando anda el agua revuelta, hay que hacer lo que se pueda, y hay que atorarle macizo, pa' poder brincarla cerca, y no confiarse tampoco. Porque después te lamentas, el negocio que tenemos, es igual que las colmenas. Todos quieren de esa miel, parecida así es mi tienda. Porque si se acaba el jale, la gente se desespera. El nombre y los apellidos, se los debo pa' la vuelta, sé que le dicen pelón, les dejo la bola suelta. Si quieren saber de mí, pregúntale a las tres letras. El nombre y los apellidos, se los debo pa' la vuelta, sé que el alma, se los debo pa' la vuelta, sé que el alma, se los debo pa' la vuelta. Gracias.